Sueña, canta sin parar Vuela, salta y déjate llevar Vive y no mires atrás Que el tiempo se va y jamás volverá Regálame tu vida Sueña, me apures que no hay prisa Olvida y la siente el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar Siente otra vez las ganas de alcanzar Lo que una vez fue un sueño de los dos Dime otra vez que llegarás, esperaré Ya no sé bien seguir si no estás Olvidaré lo que fue nuestro ayer Y seguiré siempre adelante No hay vuelta atrás, sigue y no pares Lo que vendrá si será mucho mejor Sueña, canta sin parar Vuela, salta y déjate llevar Vive y no mires atrás Que el tiempo se va y jamás volverá Regálame tu vida Sufrir No apures que no hay prisa Olvida y la siente el ritmo Tu corazón Olvida, olvida todo y déjate llevar Regálame tu vida Regálame tu vida No apures que no hay prisa Baila, baila, baila y la siente el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar Olvida, olvida todo y déjate llevar No apures que no hay prisa No apures que no hay prisa No apures que no hay prisa Olvida, olvida todo y déjate llevar Olvida, olvida todo y déjate llevar Regálame tu vida No apures que no hay prisa No apures que no hay prisa No apures que no hay prisa Baila, siente el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar Olvida, olvida todo y déjate llevar Sueña, canta sin parar Vuela, salta y déjate llevar Viva y no mires atrás Que el tiempo se va Y jamás volverá Regálame tu vida No apures que no hay prisa No apures que no hay prisa Baila, siente el ritmo Olvida, olvida todo y déjate llevar No apures que nos ayuden Y massacra L 사람이 en mires Recife que la calle